Suéltala, suéltala, suéltame, que la suelte, 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 míralo ahí ese azaroso, donde está, tu veras ahora mismo, mami, porque tu duraste, suéltame, eso te pasa a ti, por estar pendiente a la maldita pan blanco del diablo, si te va a seguir pasando peor, si sigue con el maldito coro, con esa azarosa, sigue para que tu veas, tu te estás poniendo loca, mujer del diablo, de que es que tu me estás hablando, cuando yo he hecho coro con esa tipa, para tu venir a darme esa galleta, así, el víctima quiere, tu ahora, di que que tu no sabes cual era el coro que tu estabas haciendo con ella, que te dejaste que se te sentara en la piel y te bailara y de todo, que más tu quieres, que más tu quieres después de ahí, que me la traiga aquí a la casa y me la mude también aquí, dime maldito ratrero que descarado que son, si tu lo dejas fácilmente hasta te la muda y contigo duerme Paola, a usted nadie le pidió su opinión, usted era bacana todo un momento, ya viene a meterse en lo que no le importa y usted, deje su loquera, mi hermana bueno, pues la verdad murió escrito, te van a dar lo tuyo es el maldito detalle de ustedes los hombres, que ustedes hacen y deshacen y después creen que como que uno no se va a dar cuenta la muy descarada y cínica, después que se sentó arriba, agarró y publicó un video en las redes tú no has enterado o es que no lo has chequeado, míralo para que tú veas un video, que video ni video, eso son vainas tuyas que te está inventando, porque ella en ningún momento sacó teléfono cuando ella se me sentó así, la que estoy loca soy yo, verdad, porque yo no lo vi el video no, obvio que no fue ella que te grabó, estúpido, porque ella estaba arriba de tu pierna, tú no lo viste bien fue la maldita ridícula que andaba con ella, seguramente que la grabó, porque tú sabes muy bien que son dos malditas venenos es más, mira, yo hasta me voy, porque si me quedo aquí, mira, voy a acabar contigo porque tú me tienes harta, es que tú me tienes porque tú vienes y haces la vaina y después quieres justificarte como que tú eres el víctimo en esta vaina mira, cuela tu café claro, para yo no, para yo no, porque te voy a, oíte, azaroso no, pero yo te digo, y a ti por afinadora, prepárate, oíte, que a los coritas le dan doble yo no soy ninguna mala corita, el problema es que usted está haciendo su cosa mala y yo soy amiga de ella, y si usted está haciendo lo malo, yo no se lo voy a tapar así que como te dijeron, cuela tu café claro, para que no te den lo tuyo yo debió hacerme mujer, aunque sea por un día, para yo arrastrarla una por una a ustedes, azarosa que se cuidan en esa vaina y que de ser mujer, yo te digo a ti, yo y la pan blanco vamos a hablar porque ese gancho fue de ella y a mi ley, yo estoy seguro de eso y tengo que hacerlo ahora que está subido para allá ¿qué es lo que es, tiguerón? a ti quería verte yo tú siempre con la relaja viejo, ¿por qué tú no abriste el colmado? ¿qué colmado y qué colmado viejo? a mí no me pregunte por el colmado ¿qué? yo le quiero saber, ¿qué es tu haciendo esa manta? ¿cómo así mi hermano? pero usted se está volviendo loco, pero yo tengo como 100 años que yo no veo que la mujer es suya no, era el diablo que estaba en esa manta, yo lo que quiero saber, ¿qué diablo tú hacía allá viejo? viejo, ya yo le dije a usted que yo no estaba en donde ninguna samanta y bajarle dos porque ya te veo en serio, está como muy asado, compadre que le baje dos, vuelve y repítelo a ver, a ver si yo lo voy a bajar viejo, yo le estoy diciendo a usted que se baje porque usted no está como muy asado, ¿qué lo estoy diciendo, compadre? oye lo que te voy a decir viejo, tú me tienes harto mi, mierda viejo, viejo, viejo te explota, oíste, que no te vuelvas a llevar cosas malas, ¿oíste? por mi madre que yo haga este lego es una vuelta fea, tú a ver dígame mami, ¿qué quieres? oh mi niña llegaste, te estaba llamando porque quiero un favor tuyo claro mami, ¿qué usted necesita? mira yo quiero que tú vayas a donde tu papá, pero no el colmado porque yo creo que está cerrado, tú vayas a la casa y le voy a entregar esta pulsa, pero tú le tienes que decir que es tuya, que tú se la vas a regalar y que no se la quite porque tú se la regalaste claro mami, es una orden pues ven, llévasela todavía más que crea él que se va a quedar con la paola, si no es conmigo no es con nadie mira aquí la maldita fea esta, pero ella va a ver lo que conmigo ahora mira tú maldita fea ah pues así tú a ver ese, a ese te olvides, deja que yo lo haga, el hueso, pero ese no lo pegue sueltame que me la voy a comer, sueltame, sueltame que me la voy a comer, sueltame yo te voy a enseñar que no te metas con marido ajeno, maldita ete si tú no, que esta guapo es si, me la voy a comer, sueltame, sueltame que es lo que esta pasando si tu sientes en piernas de marido ajeno ve y deje a que me la voy a comer eso no es nada para que yo le voy a denar a tu marido, me lo voy a comer azarosa con que tú te la vas a coger el marido mío prepárate suéltame no, no la suéltes nada aquerosita, ya comeme lo que voy el marido tuyo, grajosa wow, vale, pero la vaca mía tan linda ay, Dios mío si, papi mi hijo, Dios te bendiga, ¿y tú? bien, papi, que estaba pensando en un té y le trajo un regalo wow, mi amor, pero que pulsa más hermosa mira, gracias, mi hijo está bien, papi, de nada no se la quite, que se la traje con mucho amor da, mi hijo, gracias, ¿y tu mamá en qué está? allí en la casa, papi, y me tengo que ir que estoy haciendo un mandado de ella, adiós, papi está bien, mi hijo, cuídate, gracias por el regalo está bien déjame yo llegar a donde la Paola que la voy a poner en su puerta wow, mi amor, tú vas a la madre de mis nueve hijos ¿qué? no, pero tú te has pasado ¿y qué tú pretendes que yo vaya de mi casa a mi tía, atendiendo bichos y limpiándole esa mierda, ¿tú eres loco? pues, ¿qué, mi amor? tú no quieres tener una familia conmigo una familia, pero en diez años por ahí, ¿y qué tú pretendes? que yo me olvide del chisme del barrio está pasado ok, mi amor, vamos a dejarlo para adelante entonces oh, mira a mí yo tiré ahí una foto ay, déjame yo irme para allá ahora a ti quería yo verte rastrera del diablo pero no es a mí que tú me estás hablando, ¿verdad? no, es a la mata que yo le estoy hablando ¿tú no oyes? diablo loca, la verdad que tú no sirves tú no sabes que D'Auriel es casado casado pero es verdad que aparecen unas mujeres futras futras futras, futras te puedo yo decir a ti con un blo de eso si te lo pego en la cabeza ¿qué tú dices? mira mujer ¿quién diablo eres tú? porque es la primera vez que yo te veo ah, ¿no te acuerdas de mí? pues déjame decirte que yo era la flaquita que paraba en el colmado con D'Auriel y los dos tenemos un hijo de doce años ¿qué? ¿en serio? D'Auriel tiene un hijo diablo, pero la verdad que me dan de eso mira, de agarrarte por esa greña y desbaratarte loca que ahora tú no sabes haciéndote la víctima wey, yo te estoy hablando con decencia mi loca pero tampoco me desate el animal que yo llevo adentro porque yo sé verdad que me desato y te entro a trompar óyeme lo que yo te voy a decir a ti nada más suéltame D'Auriel en banda yo no quiero problemas con gente pero con eso te digo todo no mi niña yo primero tengo que hablar con él y después te dejo saber y otra cosa si tú viniste hasta aquí y no quieres problema ¿a qué tú viniste? ¿a rezar? bueno, ya yo te dije a ti lo que te tenía que decir porque para la próxima vez no vengo de buena manera ya lo sabes, aquerosita ¿sabes? pero tú tenías que resolver ahora matona tú tranquila y yo nerviosa pero suéltame loco ya suéltame es que escúchame vieja escúchame escúchame tú no tienes que estar haciendo esos shows porque usted es la verdadera mi hermana usted es la verdadera usted no tiene que estar dique 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 ¿y si tú cae presa pequeño? cae presa niño hace la cárcel y cuando salga lo mato a los dos juntos no vieja no vieja no piense eso oye lo que te voy a decir a mí no me aconseje no cojo consejos ni tuyo ni de nadie ni mi mamá por Dios conmigo con los consejos que me ha dado así que suéltame en banda con eso esa es una maldita freca y siempre que se me busque me va a encontrar no vieja escúchame escúchame tú tienes que entender escucha siempre aunque ok vamos a poner que está mangando con ella porque yo no sé nada vamos a poner no no tú me estás confirmando con eso que tú me dijiste ahora mismo porque tú sabes muy bien todo lo que se mueve por aquí por el barrio vieja o sea que tú me estás confirmando que si yo están haciendo coro vieja yo no te he hablado de lo que pasó ya tú me estás diciendo aquí pero tú dijiste allí dique 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 esta freca que se está sentando encima de mario mío pues ya por lo menos yo sé por qué el problema me entiendes entonces tú sabes que yo no puedo estar cerca de la gente porque la gente me quiere matar entonces yo te estoy diciendo vamos a poner que ya son novios por más que ya tú es la verdadera ustedes tienen para el año pasado eso no me consuela eso no me consuela si yo soy la oficial que actúe como tal que se porte como un caballero y que no dé de qué hablar porque qué hacía él sentado en esa esquina qué hacía él sentado en esa esquina por qué no le empujó cuando se le sentó arriba no me estoy hablando que además ustedes son hombres y hombres con hombres se tapan suelta me en banda con eso oye me viene lo que te voy a decir no me diga nada no me diga nada oye me viene lo que te voy a decir si tú sabes algo lo mejor es que tú me lo digas por lo menos por lo menos déjame decirte eso tú sabes que ese chamaquete machi mocha que diablo es una otra tú no puedes estar jugando la gente sin tuve porque en esa escena tú notabas es una yo no tengo por qué defender a que ni nadie pero las cosas se ven de un punto de vista ahora mismo ella puede hacer que tú y yo no estamos no estábamos chuleando aquí suéltame en banda no me aconseje no cojo consejo donde quiera que me busque me va a encontrar el agua de barata a ella y a quien sea que se meta conmigo yo no tengo que ver a mí no me van a coger en su boca bueno vieja yo estaba tratando de dar un consejo pero si ya te la quiere matar yo no puedo hacer maná en qué río fue que se ha metido a Kenia ahora si yo le hablara yo fuera pero es lo que quiere matarme dime yo eri usted quiere enseñar algo de tu marido ay ese azaroso por eso fue que me sacó de la casa ese maldito perro pero y donde yo tan en la casa de Yamile no te apure que yo lo voy a arreglar a él ay papá ojalá que lo sea azaroso mira y que tú haces aquí mujer tú quieres saber que es lo que yo hago aquí vengo ahora tú quieres saber que es lo que suéltala suéltala que la suelte yo la suelte yo la voy a dar a ti como que yo hago aquí por lo mío yo estoy aquí como por lo tuyo mujer si yo a ti te recogí tu ropa y te mandé para donde tu mamá dime oiga lo que yo le voy a decir mi hermano mi pato suyo y mío es de por vida usted no se gobierne usted es loco el pato mi amor tiene que estar con otra pata ese tigre que está ahí y es mío ay por eso que yo quiero como por ella coge para tu casa coge para tu casa déjame que te la voy a desbaratar arriba y no te apure que tú y yo vamos a hablar y qué vamos a hablar tú y yo no sé no tenemos nada que hablar camina 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 coge para allá coge para allá tú también coge para allá también camina camina camin camina camina